Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer Es la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte, no se me va a la muerte Se me llega a la ubica y yo paso a recogerte Atrévete, tete y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Pásame 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte No se me va a la muerte Se me llega la ubica Y yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky ni King White Bajamos del auto, estacionamos mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes, guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte No se me va a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky, Nicky, Guay Nos bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no gile En la calle no damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte No se me va a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos Escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Rocky Ni que un guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto No mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.